Millones de años atrás tiene el comienzo de reivindicada, el gran de los mamíferos. La extensión de perro, a cada año, a cada año se percibora. Pero ya de años después, la vida que les surge. La extensión de perro, a cada año, a cada año, a cada año. La extensión de perro, a cada año, a cada año. La extensión de perro, a cada año, a cada año. Un besito para todos lados, un besito. Ahora, preparémonos porque hay que llamar a la manada. Pero el requisito número uno para llamar a la manada es la siguiente, Nino. Requisito número uno es tener a su papito o a su mamá a un lado. A partir de ese momento, papá o mamá es muy importante por medida de seguridad y por el apetito del Dino no dejar a su niño solo. Segundo, segundo, bueno no, mejor dicho tercero, o ya se me olvidó el Dino. Tercer Dino, el Dino es un dinosaurio con más de 150 años atrás, 150 millones de años. Es un dinosaurio muy viejito, muy cariñoso y muy juguetón. E incluso es como una mascota que el Dino hace como un perrito. Dino, ¿no es como un perrito? Con una perrita. Muy bien. Y el truco que lo siento famoso es el truco de haberse muerto. Vamos, Dino. Y ¿saben cómo se despierta? Se despierta con un fuerte rugido de todos ustedes. A la una, a las dos y a las tres. ¿No se escuchó algo, Dino? No, no se escuchó nada. A ver, solo dos niños. Uno, dos y tres. Muy bien. El requisito número tres, como les decía, como es un dinosaurio muy viejito, pero todavía tiene mucha Dino energía, los papás no deben dejar a su niño solo en ningún momento. Porque si el niño se le agarra la cola, el Dino se pone bravo. Si el niño se monta en el cuello del Dino, el Dino necesita moverse como un perrito y no queremos un accidente. Así que por pedida de seguridad, no nos hacemos responsables y en pocas palabras, que quede grabado. Cuide y proteja a su niño. Ok, listo, preparados. Ahora Dino, vamos a enseñar otro truco y es el truco de las fotos. Pose número uno, a ver, para un lado. Pose número dos, para el otro. Pose pro tres, agachado, con la boca abierta. Ah, muy bien. Ok, ahora Dino, modo cazador. El Dino vino con hambre. Vamos a buscar al grito de comer, Dino. Ay, ay, ay. ¿Para dónde vamos? Para la izquierda, mejor. A ver, vamos a buscar a Dino. Vamos, ahí, ahí, ahí. No, Dino, cuidado. No. Ay, no, no pasa nada. Venga, Dino. Y ahora, vamos a llamar a todos los niños con sus papás. ¿Cómo los llamamos? Díganle que venga. Díganle, venga. Venga. Mira todos, todos al frente. Nos vamos a poner detrás de la rayita amarilla. Véngase para acá, Dino. Ahí estamos bien. Ok, guardando un metro de distancia, dos metros de Dino. Todo está muy, muy bien. Eso, Dino. Oye, que montón. Ahora sí llegamos a cien niños, Dino. Dino, que rico. No, no, no se le puede comer, ¿no? ¿A los papás? A los papás, tampoco. Niños, yo les prometo que el Dino no les va a hacer nada. Ni a usted ni a su papá. El Dino se viene a divertir. Pero, para demostrarles que estamos llenos de alegría y de energía, vamos a hacer un baile en honor al dinosaurio. Y a las piezas parrugiales, a Santiago Aposo. ¿De acuerdo? ¿Preparados todos? Ya vamos a ver que a este Dino le gusta bailar un montón. Dino, ¿qué tal si ahora ya cuando nos vamos le entregamos? Ay, cuidado, Dino. Dino, ¿qué le parece si ahora cuando nos vamos le entregamos, lanzamos todos los globos? ¿Le entregamos los globos a los niños? Muy bien. ¿Muéstrenle el rugido al Dino? Vices, qué niños tan maravillosos. Así que preparados, vámonos con la canción que nos explica la historia de los dinosaurios. Y la familia que se apreta la coreografía, le voy a dar un dinosaurio mágico. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Suena así. Vamos a hacer todos como un directo a la cuenta de tres. Dicen uno, dos y tres. Vamos. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Cómo lo dicen? Interesos animales, furiosos y salvajes. Que habitaron la tierra hace millones de años. ¡Unos! Unos eran pequeños. Discutan de cantar de un lugar. El huevo. Un huevo al avivicio de una gran gran alegría. Vamos, chicos. ¿Cómo lo dicen? Animales herbívoros y catívoros. Terrestre 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 Aéreo Acuáticos Y el cuerito Vamos Todos juntos De lado a lado, vino Toma, salón a lado Y el se lo aprende Vamos De lado a lado, vino Y la patita Eh, eh, eh Para otro lado Y dicen Un, dos ¿Quién se lo aprendió? Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Ya papá, por allá bailando, vio Vamos, sigamos bailando Un premio para el papá Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Vamos Vamos, vino Venestren Aéreo Bien, con esto Vamos De nuevo Y de lado a lado Oye, que bien, que bien Ve a esa niña bailando con su mamá Que increíble Vamos, seguimos, seguimos Tenemos más premio Queda bonita Muy bien Un aplauso para todos ustedes Eso vino Ahora Crecen atención Porque el Dino Nos va a enseñar un truco Que es un truco que contagia A todos los niños De Dino Energía Ahorita vamos a tener La oportunidad de tocar al Dino Todos juntos Pero Con mucho cuidado Yo les voy a decir Como Y él nos va a contagiar De la Dino Energía ¿Cómo es la Dino Energía? Dino ¿Cómo es? Empieza a temblar Así que preparados Muy atentos Porque vamos a hacer el truco De la Dino Energía De la Dino Energía Allí Con cuidado Le van a poner Con mucho cuidado Un dedito Un dedito Listo Ok Así Ok Y nos vamos a contagiar De Dino Energía Ahí Tóquenos Tóquenos Y volvemos Y volvemos Con mamá y papá Vamos Tóquenle la nariz Ahí Eso Tóquenle la nariz Y volvemos Con mamá y papá Ay que niño Tan lindo Listos Ahora sí Porque vamos a hacer Un ejercicio Regresivo Para que Ya están todos Contagiados De la Dino Energía Cuando el Dino Listo Vamos a cuidarnos Y cuando el Dino Cuando el Dino Empiece a temblar Todos Empiezan a temblar También De acuerdo Preparados Y decimos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí viene Cuando el Dino Empieza a temblar Vamos Y A temblar Dino Dos Vamos Para el otro Cuando quieran Vamos brincando Un Dos Un Dos Vamos brincando Con la Dino Energía El ejercicio Vamos en todo Para el Dino Vamos Vamos brincando Empecemos Con un piecito Y con la cara arriba Con el otro Y con la otra Mara arriba Ahora Doble Vamos Dice Brincado ¿Vino? Eso Con un piecito Y con el otro Doble Vamos Muy bien Vamos brincando Nos quiero ver Dicando 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 Y ahora Con la garrita Ya Eso es todo Queda un poquito más Y ahora voy a ver A la familia Con más de batería Para entregarle un premio A la vuelta de cinco Cuatro Tres Dos Vean qué linda El camino Vamos En tres Dos Uno Vamos Templando Templando Ahora como si estuvieran Surteando Vamos Para el otro lado Cambio Vamos ¿Quién se lleva el premio? ¿Quién se lleva el premio? Vamos Vean cariño Surteando Vamos Seguimos 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 A ese lado Por allá vamos Surteando Pintando Vamos Eh Eh Vamos 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 Y ¿Dónde está el trato? Está todo mal Vamos 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 Dos Dos No pare No pare No pare Y decimos Tres Dos Uno Y vamos a quedar Posición 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 de dinosaurio ¿Quién quedó en posición de dinosaurio? Véanse Que está por allá atrás Quedó en posición de dinosaurio Primero Quedan más Quedan más Chicos Ahora Prepárense porque el dino Nos va a enseñar Sus cuatro Posiciones de dinosaurio favoritas Son cuatro o cinco ¿Cuántas son? Ah ok Muy bien Listo El dino Nos va a enseñar La posición De cuello largo Vamos Vamos a mover Tres Ahora el dino Nos va a enseñar La posición De tres Ahora la posición De velocir Alto Ajá Así rápido Como si estuviera corriendo Ahora Le voy a entregar El premio Al niño O la familia Que me haga La siguiente posición Pero antes Vamos a repasar Las tres Y es Cuello largo Tres Velo sin reto Pachise palozaurus ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el Pachise palozaurus? Muy bien Oye Quedan más Pachise palozaurus Y nos está comiendo mucho Ok Pachise palozaurus Es así El Pachise palozaurus A ver Dime Velocidad Cuello largo Pachise palozaurus Aquilosaurus Bien ¿Qué pasó? El Aquilosaurus es así Mueve la pulita Muy bien Muy bien Muy bien Mueve la pulita Porque tiene la punta Como un mazo Entonces Lo vamos a hacer Con ritmo Y con música En la cuenta de tres Preparados Y decimos TIPREX Vamos Cuello largo Velocidad TIPREX Cuello largo Velocidad 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 Y lo salgo Vamos TIPREX 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 Velocidad 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 Y GUARRODÓN ¿Qué pasó? El GUARRODÓN Es el que Come En los árboles Muy bien Vamos Ahora TIPREX Muy bien Vamos TIPREX Cuello largo Velocidad TIPREX 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 Muy bien A ver ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Quién me dice uno? A ver Velocidad TIPREX ¡Ay, se te dio largo! ¡Excelente, Dino! Voy con el último CABREX TIPREX TIPREX ¡Muy bien, muy bien! ¡Un aplauso! ¡Me están haciendo muy bien! Ahora Una más Porque el Dino ya se nos va Y es un baile súper divertido Que le gusta al Dino Bailar Brincar Saltar Y suena ¿Preparado, Dino? Suena así De la mano a la mano Y todo el mundo En posición de Conocir la mano Cuando digas a parra Tú te tienes que parar ¡Vamos, Dino! Si te mueves un poco Con el agua y el arco TIPREX ¡Ay, no! Seguro con la canción ¡Vamos! Solo se decide En cualquier momento Debes estar Muy atento Bailarás Si te mueves un poco Con el agua y el arco Con el agua y el arco Cuando digas a parra Tú te tienes que parar ¿Entendido? Es divertido Y... ¡Vamos, regalo! ¡Vamos, regalo! ¡Vamos, Dino! Un, dos, cinco, tres Y otro más Un, dos Muestren los dientes Y los abrimos ¡Vamos, regalo! Y vencimos ¡Vamos, regalo! ¡Vamos, regalo! Y con los dientes Así ¡Vamos, regalo! ¡Vamos, regalo! ¡Vamos, regalo! En cualquier momento Debes estar Muy atento Y bailarás Se grabando el cubo Y volvemos ¡Vamos, regalo! Y voy el ret talents ¡Vamos, regalo! ¡Vamos, regalo! Pero con los dientes ¿Vamos, regalo? Y corred unreino De en Pimicón Y sorprendido Es ¡Felicito todo el mundo! Ahí yo sé, recoja ese, muchas gracias, ese es suyo, ¿de acuerdo? Ok, Dino, hay que hacer una aclaratoria, ¿sí? Para evitar los malentendidos, ¿ok? Y es, cuando yo llegué, había 25 niños y tengo 25 globos, así que vamos a hacer algo. Yo les prometo, los otros 75 globos en diciembre que venimos de nuevo. ¿Está bien, Dino? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a los papás? ¿Bien? ¿Ok? ¿No van a llorar? ¿Verdad que lo más importante es divertirse? ¿Sí? ¿No los escuché? ¿Verdad que lo más importante es divertirse? ¿Sí? ¿Y que si a mí no me tocó un globos en otro momento me tocará? ¿Sí? ¡Ay, qué lindo está maravilloso! Me lo quiero llevar a todos para la fiesta, Dino. ¿Está bien? Chicos, agarren un globos rapidito. Uno cada uno. Uno cada uno. ¿Listos? Y los que tengan globos y los que no, vengan acá al frente. Vengan acá al frente. Ok. ¿Listos? Ok. Vénganse todos al frente. Levánteme la mano a los que tienen globos. Y levánteme la mano a los que no tienen globos. Ok. Vamos a hacer algo. Dino. Dino como a mí me gusta regalarles globos todos. Mamá y papá. Voy a hacer una negociación con todos ustedes. Le voy a dar globos a todos los niños. A cambio de que al final, después de esta canción, hacemos una foto grupal. Ojo. Yo puedo hacer una foto en familia. Si hago una foto por familia, me lleva más tiempo. Y tenemos a las doce una presentación en San José. Si nos ahorramos ese tiempo, ese tiempo yo me quedo haciendo el globos y le doy a todos los que faltan. ¿Qué les parece la negociación? Bien. Ok. Y a los chicos. Ellos dicen, sí, sí, sí. Súper. Ok. Vamos con el siguiente baile. Pero el siguiente baile es el de la garrita. Vamos al San Agarrita. Ra. Muy bien. Preparados. Y van al ritmo de la canción con la garrita. Ok. Preparados. Al ritmo de la canción. Vamos a levantar la garrita con el lobito. A ver. Voy a tomarles una foto para saber quién tiene el globo y quién no. Y quién está y quién no está. Ok. Ojo. El globito es para el niño que está aquí presente. No me va a decir. Es que en la casa hay tres niños que no vinieron. Si no vinieron. No vinieron. De acuerdo. Preparados. Y decimos. Arriba el globito. Y el niño que saque la garrita le voy a dar un globo al final. La garrita. Los que no tengan globo con una garrita. Y los que tengan globo con el globo arriba. Dígame. Ok. Vamos a hacer la garrita. De acuerdo. Para darle el globo. Arriba. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a despedirnos con una foto grupal ¡Muy bien! ¡Y un boomerang! Dino dese media vuelta Vamos a hacerle espacio al Dino Eso, ahora Dino para atrás Para atrás Tras, tras, para atrás Un poquito más atrás Dino Cuidado chicos, más atrás Vamos Dino, pasos largos atrás Ahora a la derecha Cuidado allí con el Dino A la derecha Dino A la derecha Allí, muy bien Y todas las familias alrededor ¡Muy bien! ¿Quieren la foto con espuma o sin espuma? ¡Ah! Ustedes son los que mandan con espuma por supuesto ¡Ok! ¡Preparados! Voy a tomar la foto El globito arriba ¡Muy bien! A ver Primero La selfie jurásica Con los dientes así La selfie jurásica Uno Dos Miren a ese lado Dino A la izquierda Ahí Otra más Ok, ahora La foto que va para ustedes Y Y A la una A la dos Y Ya va, en el momento Que se va a tomar la foto ¿Sí? ¿Ah, ya la tomó? Ok, vamos con la foto Jurásica A la luz con espuma Uno Dos Y Y Tres A ver El búlpera Se mueve de lado a lado Segurando velocidad Uno Dos Y Tres A la luz Y Victoria ¡Papá! 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 gracias familias, niños y niños los prometidos de ella me voy a llevar al dinosaurio Dinoland de nuevo para que descanse un rato y yo me voy a quedar 5 minutos, yo voy y vengo y cuando venga necesito ver una fila de donde está el dinosaurio hacia atrás para saber a todos los niños que hay que entregarle el globo, de acuerdo, nos vemos en la próxima muchísimas gracias y que sigan disfrutando las fiestas Paco Piales bueno amigos este fue el show de Dinoland aquí en la comunidad de Sarchí justamente frente al parque y la iglesia, el templo católico ha sido aquí este show que han visto ustedes, que lo han disfrutado bastante los niños y que ha sido una mañana bastante diferente bastante alegre para cada uno de ellos y sus padres y este día es un bonito recuerdo y una bonita enseñanza con el tema de los dinosaurios gracias amigos y nos veremos en un próximo video desde esta u otra comunidad aquí mientras los niños con sus padres de familia hacen esta fila para la entrega del globo les sentimos hasta la próxima amigos en un nuevo video en este su canal hará un siempre presente gracias y nos vemos en el futuro